del rival Enseguida, el informe Botello, enseguida analizamos a nuestro rival, creo que tenemos ya recuperado ese vídeo, ese análisis que hace sobre el Granada, el querido Jesús Botello ¿Qué tal Isidro? Informe Botello, de nuevo hablando del Granada, un Granada que no ha tenido una temporada pacífica, empezó muy mal con el antiguo entrenador, con Paco, mira que lo hizo bien en el ascenso obviamente, pero en esta primera división no se perdonan los errores y ha habido un poquito de planificación y sobre todo de defensa, esa es la principal actitud que debe mejorar el equipo de Medina, el nuevo técnico, importante aspecto porque es uno de los conjuntos que más goles recibe de la primera división junto con el Almería Nuevo técnico y última victoria ante el Cádiz 2-0, ¿qué cambia en ese último encuentro? Tácticamente pasa al 1-4-4-2, más equilibrio, más centrocampismo y sobre todo evitar las transiciones de los rivales, Gonzalo Villar y Ruiz en el centro del campo para dar más consistencia, arriba Bollé, futbolista muy versátil, rápido y que viene de hacerlo muy bien entre líneas también. Y Carlos Neva, lo hemos comentado en las últimas temporadas, Carlos Neva, el lateral, carrilero, muy buena proyección en ataque, tal vez por ahí tenga hoy el Granada las mejores opciones de ser incisivo. Enfrente del Betis, nuestro Real Betis, hoy jugando en casa, hay que olvidar todo lo que es pasado, no nos va a ayudar a afrontar el presente, un partido importante como todos los que juega el equipo de Manuel Pellegrini, hay que olvidar todo lo que rodea el aspecto futbolístico para centrarnos en el aspecto competitivo a pie de campo, es donde se deciden los encuentros y hoy vamos a ver seguro un Betis con el cuchillo entre los dientes para llevarse los tres puntos. Lo mejor está por venir y con Manuel Pellegrini todavía quedan muchas alegrías por recibir. Seguro que sí, gracias Botello.